Buenos días niños y niñas, en la clase de hoy vamos a estar hablando de medidas de autoprotección en casos de sismos. ¿Y si hay un terremoto? ¿Cómo hacer un tsunami? ¡Corran que viene un tsunami! ¿Y una erupción volcánica? ¡Cuidado que el volcán hizo erupción! ¡Practiquemos las medidas de autoprotección ante estos eventos, participando este jueves 31 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas. ¡Preparémonos ahora! ¡Juntos aprendamos a protegernos! Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, SINAPRED, somos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!